Es un gusto para mí tener aquí a Aldo Munguía, él es periodista de El Financiero, trabaja ahí en El Financiero y escribió un artículo interesante sobre este tema de Interjet y bueno, mi estimado Aldo, muchísimas gracias por estar aquí, compártenos un poquito, bueno, bienvenido, ¿cómo estás y qué escribiste ahí en El Financiero? Gracias Miguel, buenas tardes, buenas tardes a ti y a tu auditorio, gracias por la oportunidad y sí, hace unos días se publicó que el nuevo director general de Interjet, esta aerolínea que no vuela desde el 11 de diciembre del año pasado, sería Luis Bertán Rubio, el exdirector del Aeropuerto Internacional de Toluca, una persona con una amplia trayectoria en el mundo de la aviación antes en Mexicana, antes como encargado de los servicios aéreos de la PGR, de Pemex, de la Policía Federal y ahora aterriza este ingeniero en Interjet con unas condiciones bastante complicadas como lo recordará tu auditorio Miguel, Interjet mantiene una huelga, los trabajadores de Interjet mantienen una huelga desde el 8 de enero de este año, no vuela desde el 11 de diciembre del 2020 y acumula una serie de pasivos que hasta donde nosotros sabemos serían de más o menos 1.250 millones de dólares, esa es la última cifra concreta de la que nosotros tuvimos noticia, hasta hoy que como bien lo mencionabas y como publiqué en el financiero hace unas horas, hoy el nuevo director de Interjet, Luis Bertán Rubio, convocó a una pequeña reunión con medios en la que estuvimos presentes y en la que nos contó básicamente cuáles son sus planes para reactivar supuestamente la aerolínea que es propiedad de Alejandro del Valle, un empresario que se encuentra actualmente en la cárcel, en el reclusorio norte, acusado de un supuesto fraude convertido contra el crédito real, esta financiera que estuvo intervenida y que estuvo presente en la compra también del sistema Radiopolis. Miguel, comentarte también que hoy en esta reunión que duró un par de horas, Luis Bertán presentó su plan de acción para la aerolínea en el que básicamente él apuesta por un par de cosas, comenzar a volar en un periodo de seis meses más o menos con 10 aviones, aviones Airbus, ya no los rusos, aviones Airbus del fabricante francés, una flota de 10 al inicio con 700 trabajadores de los 5600 que él originalmente, que originalmente Interjet tenía antes de irse a paro y la estrategia de los aeropuertos en los que Bertán Rubio planteó esta mañana fue operar desde tres aeropuertos que conforman este sistema metropolitano de aeropuertos, valga la redundancia, que son Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca, de donde viene él y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, Miguel. Interesante, interesante esto que me planteas Aldo, tu perspectiva después de esta reunión con el directivo, qué es lo que tú notas, nos has platicado de estas reuniones de primer nivel que has tenido con los directivos, cuáles serían tus conclusiones, entonces si volvería a volar desde tu perspectiva contrastando un poco lo que dicen los directivos, qué nos puedes decir sobre eso. Miguel, desde mi punto de vista y el seguimiento que le he dado a Interjet desde antes incluso de que tuviera problemas, la verdad es que yo lo veo muy muy complicado que estas intenciones tal cual las está planteando este directivo Luis Bertán Rubio se cumplan de la forma en la que él dice por un par de razones, el fuerte pasivo que tiene la aerolínea y también que no ha concretado ninguna inversión en papel, digamos no hay dinero todavía de por medio en Interjet y por más que ellos digan, los directivos tengan la intención incluso de que esto pueda volver a ocurrir, la verdad es que difícilmente dinero mientras no haya papeles que avalen fondos de inversión, financiamiento, difícilmente yo creería que volvería a volar. La otra condición es que la industria aérea tiene sus complicaciones, se está recuperando, hay otros jugadores como Volaris o como Viva Aerobus e incluso Aeroméxico que han aprovechado esta salida de Interjet para tomar la ruta, los vuelos que tenía Interjet y que operaba bastante bien antes de caer en estos problemas financieros y operativos. Entonces redondeando un poco y respondiendo a tu pregunta es que yo lo veo complicado como lo están planteando ellos, ellos siguen diciendo que hay fondos de inversión pues interesados sin revelar quiénes son, cuánto son y cuánto dinero pondrían. Esta misma versión no la dijo a otro grupo de periodistas en marzo el propio dueño de Interjet, Alejandro del Valle, en el que incluso en esa ocasión aseguró que tres fondos de inversión estaban ya comprometiendo recursos por 350 millones de dólares, pero como recordarás y como publiqué en el financiero entonces, estas pues encartas de intención de las que él hablaba no fueron verdad. El UFTSA Consulting negó este interés entonces de querer invertir en Interjet y entonces ahora la verdad es que a mí me parece que siguen en esta tónica de promesas. Se ve un plan sí estructurado, Miguel, pero yo difícilmente creería algo si no se ven esos recursos y si no se acuerda con los trabajadores pues el regreso, ¿no? Solamente quisiera decir que de los 5600 trabajadores ahora solamente 700 regresarían y los demás habría que liquidarlos o tener algún esquema de compensación para que ellos pudieran pues ya no encabezar algunos litigios y demás problemas que podían caer también sobre Interjet. Excelente, pues qué bueno que nos das esta perspectiva, Aldo. Tú ya escuchando las partes, dando seguimiento, pues nos dices es difícil, es complicado que se dé este nuevo vuelo de Interjet pese a todos los planes y toda esta información. Pues muy interesante, te agradezco muchísimo tu tiempo, hazlo y bueno, que tengas muy buen viernes. Gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Gracias Miguel, un placer como siempre. Cuídate. Hasta luego.